Déjame quedarme aquí, comandante, contigo, por favor, te daré mucho placer. Como un animal en cero. No, no, como un amante. ¡Eres un cerdo! ¿Cómo osas utilizar esa palabra conmigo? Pero recuerda que anoche lo prometiste. Anoche te prometí que no volverías al campo como antes. No hay ninguna otra promesa. Llévense. No sé cómo acabaron en este campo. Frayando el tono se inspecciona de arriba abajo. Comiendo esos carajos no son gran cosa. No digo que el tamaño no es lo que importa. Eso tendré que demostrarle la última noche de sexo antes de ser castrado. Todos los camaradas han sido capados. He regresado de una pieza de madrugada al barragón. Activo en modo nunca y ella conmigo enloqueció. Esa es una loba en las SS. Su trabajo en una fe en fatal la convicción. Su campo de investigación. Los límites del placer y del dolor. Los aliados están llegando. Es el momento para fugarnos. El sangre vi se ha enamorado. Y a un general ha rechazado. Le han tomado su investigación a cancelarlo. Todo se desmorona. Elsa no quiere aceptarlo. Todo es el conocimiento. En manos leen los bolcheviques. Todo se está yendo a pique. Acaba con su vida. Dispara el reyón. Yo no he sido. Yo me estaba jugando. En realidad estaba enamorado. Era un poco chunga. Pero esa nobada aunque no la veré más. Pensaba una nobada de las SS. Su trabajo en una fe en fatal la convicción. Su campo de investigación. Los límites del placer y del dolor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!